Muy buenos días a todos ustedes, mi saludo muy especial al señor presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, nuestro buen amigo Mauricio Claver Carone, mi saludo al señor ministro José Manuel Restrepo Abondano, ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, al doctor Ignacio Corlazón y representante del BIDE en nuestro país, al doctor Sergio Díaz Granados, ex ministro de Comercio, Industria y Turismo y representante de Colombia ante el BIDE, mi saludo también a mi buen amigo Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, mi saludo al doctor Fabricio Opertin, gerente del sector de integración y también ex compañero en muchos años y buen amigo en el Banco Interamericano de Desarrollo, a todos los presentes, mi saludo especial. Este seminario y este evento tiene un gran significado en medio de esta asamblea número 61 del BIDE. ¿Por qué? Porque América Latina y el Caribe ha tenido un gran proceso de industrialización en las últimas décadas. Ha tenido también un espíritu emprendedor que se ve reflejado en tener mayor inserción a distintos mercados del mundo, un desarrollo de los mercados de capital y la posibilidad también de competir no solamente en precios sino en calidad en la exigencia de muchos sectores de las cadenas globales de valor. Dicho eso, América Latina y el Caribe tienen hoy un reto enorme y es que justamente nuestro comercio intrarregional es bajo. Cuando nosotros examinamos el peso que tiene el comercio intrarregional como parte del comercio de nuestros países, nos sorprendemos porque no llega siquiera a un 30%. Cuando hacemos esa comparación con Europa, el comercio intrarregional puede superar el 60 o 65%. Y lo propio está ocurriendo en Asia. Entonces, un primer reto de nuestros países es aumentar el comercio intrarregional. El segundo es que nuestra región también debe fortalecer sus cadenas de valor aprovechando la cercanías de valor, aprovechando la cercanía a mercado. Es curioso que muchas industrias, por ejemplo, de los Estados Unidos, tienen su segunda base de asentamiento global en Asia, pero no en los países de América Latina. Y eso no debemos verlo con pesar ni con tristeza. Tenemos que verlo como una oportunidad. porque si competimos en calidad y en precio y fuera de eso estamos cerca al mercado más importante del hemisferio, la oportunidad está dada para ser capitalizada. Y eso también está conectado con una realidad que nos deja la pandemia. La pandemia nos ha alertado sobre las fragilidades que tiene la economía mundial, pero también sobre las fragilidades o riesgos e incertidumbres que puede tener la economía de los Estados Unidos de América cuando tiene gran parte de su cadena de abastecimiento industrial en lugares con una gran distancia de sus principales puertos y asentamientos urbanos. Por esa razón, el concepto del nearshoring se ha hecho presente en el último año y medio con más fuerza que en ningún momento de nuestra historia reciente. ¿Y qué quiere decir nearshoring? Que en este proceso de reasentar mucha de esa base industrial de los Estados Unidos para no ser dependiente del comercio que fluye de Asia hacia Norteamérica se mire a Latinoamérica como un lugar ideal. Y hoy claramente tenemos ventajas competitivas y comparativas que hacen que el nearshoring sea una posibilidad real. Hago referencia a cinco componentes. El primero, el costo de la energía. El costo de la energía en América Latina ha ido mejorando y en la medida que hay una mayor diversificación de las matrices, que hay mucha más oferta, con más razón podemos vaticinar que en los próximos años el costo del kilovatio hora industrial va a ser más competitivo que en las últimas tres décadas. Segundo, conectividad. Los países de América Latina están avanzando hacia redes de fibra óptica y redes de internet de alta velocidad que tienen continuidad, que es otro elemento muy importante para el asentamiento industrial. El tercero, tecnificación y profesionalización de la mano de obra. Hemos visto cómo los programas de aprendizaje, de fortalecimiento, de habilidades para la cuarta revolución industrial y en sectores convencionales se ha profundizado y por lo tanto tenemos un recurso humano que en los próximos cinco años se hará más productivo. Cuarto, el medio ambiente y la gestión ambiental en América Latina ya son parte vigorosa de nuestra identidad con el sector privado. Ya los temas ambientales no se ven como un costo ni sencillamente como algo que distrae el propósito industrial que fue la concepción errada durante muchos años. Hoy lo ambiental bajo el lema de producir conservando y conservar produciendo se encuentra afincado en la conciencia del desarrollo empresarial latinoamericano. Y claro, hay algo también muy importante, la infraestructura para ser más competitivos. No solamente la infraestructura portuaria y aeroportuaria, sino también las vías de comunicación desde el interior de nuestros países hacia nuestras cosas. Con esos cinco factores, América Latina puede jugar un papel fundamental en esta estrategia de Near Shoring. Pero veámoslo también desde otra óptica. Para los Estados Unidos es muy importante ver el Near Shoring como un vehículo de desarrollo. Lo mencionaba hace dos días, este año se conmemoran 60 años de la Alianza para el Progreso, un proyecto que fue lanzado por el entonces presidente John F. Kennedy para acercar a los Estados Unidos con Latinoamérica. Esa fue una de las doctrinas más importantes y me atrevo a decir, fue quizás la doctrina más importante desde el punto de vista de generar una relación constructivista con América Latina en muchísimos años. Y si nosotros pensamos en conmemorar esa Alianza para el Progreso, pero ponerla a los ojos del siglo XXI, el Near Shoring es una Alianza para el Progreso, porque permite llevar asentamiento industrial, generar empleos formales y de calidad y al mismo tiempo generar ingresos e inversión en grandes volúmenes para los países de la región. Pero tiene también un elemento vital y es que frente a la presión constante de los flujos migratorios de latinoamericanos hacia la frontera sur de los Estados Unidos, donde los anhelos de ingresos hacen que quienes están dispuestos a cruzar la frontera se expongan en todos los niveles solamente para multiplicarse por el tipo de cambio. Al tener inversiones industriales norteamericanas pensando en suplir el mercado norteamericano, pueden no solamente generar empleos, sino generar empleos que estén hasta cierto punto dolarizados, generando beneficios incuantificables para toda la región. Si lo vemos así, el Near Shoring es una gran oportunidad para América Latina, pero es también una gran oportunidad para los Estados Unidos y es una gran oportunidad para fortalecer esos lazos en cadenas globales de valor. Y por eso Colombia, Colombia le apuesta a esta iniciativa. La conversamos muchas veces con el presidente Mauricio Claver. Las conversamos con los amigos del U.S. Chamber of Commerce y con los miembros del Colombia USA Business Council, porque el solo hecho de nosotros traer entre el 1 y el 5 por ciento de la inversión y la capacidad de producción industrial que tiene los Estados Unidos en Asia hacia Colombia puede representar la generación de más de 300 mil puestos de trabajo de manera formal. Y nuestra apuesta es ser líderes regionales en el proceso Near Shoring. Ya con el ministro José Manuel Restrepo Abondano, venimos aproximando a una multiplicidad de empresas norteamericanas para que vean a Colombia y vean la costa Caribe colombiana y vean a Barranquilla y vean el Atlántico como un lugar ideal. Ayer podíamos verlo visitando una empresa colombiana que tiene presencia aquí en el departamento del Atlántico y en Barranquilla, Tecnoglass. El 96 por ciento de la producción de vidrio arquitectónico de Tecnoglass va al mercado de los Estados Unidos. Y no porque sean productos baratos, sino porque son productos buenos y de buena calidad. Si vemos ese ejemplo y vemos también el ejemplo de compañías como Procaps, también aquí en esta región, que están maquilando productos farmacéuticos para grandes compañías norteamericanas, ahí nos podemos sencillamente recrear, viendo cómo se están generando empleos de calidad y formales. Y Colombia, Colombia no está discutiendo si quiere o no quiere entrar al Near Shoring, sino cómo acelera su proceso con el Near Shoring. Y ahí podemos hacer referencia a los cinco componentes. Nosotros estamos expandiendo las energías renovables no convencionales como nunca antes. En el 0.2 por ciento nuestra matriz llegará a más del 14 por ciento el año entrante. Nosotros, como país, estamos fortaleciendo la conectividad y no solamente ya tenemos una agenda para aumentar la velocidad y llegar a un 70 por ciento de cobertura en el año 2022, sino que ya empezamos a hacer pruebas para la penetración de tecnologías de 5G. Tercero, estamos haciendo un gran proceso de formación de capital humano. Y óigame eso, presidente Claver, solamente en la ciudad de Barranquilla, a través del Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia, tenemos 12 centros de capacitación para el empleo, para jóvenes, que perfectamente se pueden vincular a una estrategia de Near Shoring en cada una de sus principales áreas. Cuarto, hay una agenda ambiental sólida que no solamente tiene ya el concepto de economía circular y los acuerdos de cero deforestación, sino que adicionalmente tenemos hoy la eficiencia energética como parte fundamental de la meta de país de ser un país carbono neutral en el 2050 y reducir nuestras dimensiones de dióxido de carbono en un 51% para el año 2030. Y por último, en esos cinco componentes también está la infraestructura de calidad. Tenemos en este momento proyectos como Puerta del Hierro, Parmal de Barrera, Cruz del Viso, que es una autopista de cuarta generación que conecta esta región Caribe. Tenemos la conexión de Cartagena con Barranquilla. Tenemos también la conexión de Barranquilla con Ciénaga, que será un proyecto a desarrollar con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos la red de quinta generación ya lista para salir a licitaciones y tenemos, por supuesto, la modernización del aeropuerto Ernesto Cortizos, el proyecto de ampliación del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena y tenemos también el proyecto del aeropuerto de Bayunca a desarrollarse en esta década. Todo esto es para decir que Colombia está ya abrazando la idea de ese nearshoring. Ya estamos aproximando a las empresas y estamos mostrando por qué Colombia es un lugar ideal para desarrollar esos negocios cercanos a los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso me permite también hacer una mención. El año entrante, el año 2022, Colombia y los Estados Unidos van a celebrar 200 años de relaciones diplomáticas. Hoy recordamos esa figura emblemática de Manuel Trujillo y Torres, un ciudadano español que vivió un buen tiempo en la Nueva Granada y que se unió a la causa del libertador Simón Bolívar. Viajó a los Estados Unidos y de manera perseverante buscaba ayuda para las causas independentistas en esta región. Él fue quien gestionó con el presidente Monroe y con el secretario de Estado John Quincy Adams el reconocimiento de Colombia, de la Gran Colombia, que fue además la primera anterior colonia española en ser reconocida por los Estados Unidos como una república independiente. 200 años de relación que se vieron también fortalecidos más adelante por múltiples iniciativas, por Alianza del Progreso desde luego, pero también cuando en el gobierno del presidente Clinton se abrió una aproximación hacia América Latina, que después fue continuada por la administración del presidente Bush con los tratados de libre comercio, que llevaron después a la creación de los consejos de negocios en la administración Obama y que también en la administración Trump se dieron al lugar con muchísimas iniciativas de comercio e intercambio en materia científica y en materia de emprendimiento especializada. Ahora, con la administración del presidente Biden, ese sentimiento bipartidista y bicameral hacia América Latina esperamos que se fortalezca y eso también nos debe conducir a todos a que en la concepción del Banco Interamericano de Desarrollo para los próximos años, que queremos ver más robusto en capital y en herramientas de cooperación técnica, también traiga consigo que Bid Invest, ese brazo privado del banco que nació con la Corporación Interamericana de Inversiones, que hoy ya es una institución con más capital, con más estructura, que Bid Invest se convierta en el gran financiador del sector privado, en el anhelo y en el propósito de ser el ancla del near-shoring y generar oportunidades. Por eso, valoro profundamente este seminario y yo espero, presidente Claver, que el Banco Interamericano de Desarrollo haga del near-shoring uno de sus propósitos con el sector privado. Le leía una entrevista a usted esta mañana donde usted decía que la reactivación depende del sector privado. Sin lugar a dudas, sector público y sector privado trabajan de la mano, pero un sector privado con buenos incentivos y con una buena visión que lo que asiente y financie en mejores condiciones de plazo y tasa para abastecer el mercado norteamericano va a representar el más grande acelerador de la reactivación en América Latina y el Caribe a raíz de esta pandemia, pero pensando en la construcción de un mundo post-pandemia. De esa manera, respaldamos profundamente esta iniciativa y nosotros no estamos esperando. Ya estamos ejecutando el near-shoring. Muchísimas gracias.